1, 2, 3, ¡oh! Empu Awards 2015 A partir de este momento, comienza la máxima celebración de la música electrónica en México y Latinoamérica. 3, 2, 1, ¡go! En Empu Awards, llega a cada rincón del planeta a través de la radio, prensa, redes sociales y por primera vez totalmente en vivo en televisión. ¡Vamos! Ha sido un trayecto de 7 años en los que Electronic Meeting Point ha estado presente en cada rincón electrónico, trayendo para todos ustedes lo más importante de la música electrónica en el mundo. Es así como llegamos a la tercera edición de los Empu Awards, donde reconoceremos lo más sobresaliente de la escena electrónica global. Los DJs más importantes del año, los videoclips, medios, tecnología y todo aquello que hizo cimbrar el mundo electrónico. Hoy, totalmente en vivo desde la Ciudad de México, Empu Awards 2015, tendremos invitados especiales desde Bélgica, Estados Unidos, Francia y Holanda. ¡Comenzamos ya la máxima celebración electrónica! Ciudad de México, buenas noches. ¡Bienvenidos a la tercera entrega de los Empu Awards! Y por favor, demos un fuerte aplauso para recibir a nuestras conductoras invitadas, directamente del canal New Music, Pamela Correo y Karo Lau. ¡Bienvenidos a la tercera emisión de los Premios a lo Mejor de la Música Electrónica! ¡Oigan, además de... ¿Quieren una vuelta? ¡Nos damos una vuelta, por supuesto! Como ven, el ambiente está increíble. Nos pueden ver a través de New Music en Latinoamérica. Y todos avísenles a sus amigos que están en otros países del mundo, que se conecten a empu.tv, porque la transmisión está totalmente en vivo. Las cámaras están prendidas. Y vamos a hacer retumbar y a mandar buena vibra a todo el mundo, ¿cierto? ¡Muy bien! ¡Oigan, la verdad es que la gente está súper animada! Y no hay que olvidar que toda esta premiación es gracias a sus votos, a toda la gente que estuvo opinando, quiénes son los mejores DJs, los mejores eventos y, bueno, todo lo que estaremos recorriendo a lo largo de esta hora. Oigan, a lo largo de este año han habido varios festivales que yo veo que por aquí muchos fueron. Veo caras conocidas que se fueron a los festivales y, como dice Caro, ustedes escogen al ganador. Así que vamos, sin más ni menos, para tener más música a la primer categoría que es el evento del año. Y el ganador es... ¿Quién creen? Y bueno, pues para recibir el premio, démosle un fuerte aplauso a Laser Goose Goose, quien es el director de eventos, de todo, de eventos electrónicos de Ocesa, por favor. Tiene con nosotros para recibir el premio... ¡Laser Goose Goose! ¡Este es el encargado de hacer buenos eventos electrónicos, señoras y señores! Hola, gracias a todos. Gracias a Armin, Armin Intents, Alda y nosotros aquí en Ocesa. Gracias a todos ustedes. Gracias a Empo. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Recibamos directamente de All Access by Empo, programa transmitido en E-Entertainment Television, Ana Cristina Gastelum. ¡Hola, hola! Y por parte de New Music, Alan Velázquez. Así es, efectivamente, efectivamente, empezamos con todo esta tercera edición de los Empo Award. ¿Vuelta? Sí, señores. Ah, para la chica. Pues tú te me quedas viendo mis vueltas. ¿Qué pasó, señores? Oigan, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Iniciamos con todo y eso que estamos empezando. Imagínense al ratito, señores. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, yo súper contenta, la verdad, de estar aquí. Hay gente de toda la república, ¿verdad? De todos lados vienen. Yo estuve platicando hace ratito con gente de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, de Querétaro. Aquí anda toda la banda. Andan todos ellos. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque nos toca presentar una categoría que, pues, es un parteaguas, ¿no? Esto es DJ Revelación. Así es, bueno, este año tuvimos muchísimo talento nuevo que nos dejó a todos impresionados. Así que vayamos a ver las nominaciones. DJ Revelación. Kigo. Oliver Hellen. Galantins. J. Hardway. Audien. Thomas Newsom. Motti. Julian Jordan. Ya escuchamos, ya escuchamos. Ya vimos cuáles son de los favoritos, ¿no? Tú ya tienes a tu ganador. Ya tengo mi favorito. ¿Ustedes ya tienen a su favorito? ¿Y el ganador es...? Oliver Hellen. Oliver Hellen. Así es. Nadie a otro. Nadie a otro. Oliver Hellen. Un fuerte aplauso, que está aquí para recibir el premio. ¡Gracias! ¡Congrats! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Congratulations! ¡Wow, México! ¡Muchísimas gracias! ¡Sois increíbles! ¡Gracias! ¡Vámonos del otro lado con Caro y Pame! ¿Cómo vamos, banda? ¡Qué bárbaro! Estos premios están empezando y la verdad que se están poniendo muy bien, Pame. Cada vez se están poniendo mejor, definitivamente. Ya ha llegado el momento, no me dejarán mentir, que cada vez se hacen mejores videos, ya no nada más es la fiesta, el rave, y estar ahí grabando el deep break, como lo que vamos a tener el día de hoy, sino que cada vez son producciones más llenas de historias, de talento, así que ha llegado el momento. Y de mucho dinero, mi padre. Y de mucho dinero. Sí que ahí le invierten. Vámonos, por favor, a verlos nominados a Mejor Videoclip. Mejor Videoclip. Kaisa, Hideaway. Rehab and Nervo, ready for the weekend. David Guetta and Sean Martin, The Heroes. Alesso, Heroes. Calvin Harris, Summer. Sander Van Dord, Martin Garrix and Doss, Gold Skies. Y el ganador es... Sander Van Dord, Martin Garrix and Doss, Gold Skies. Hey, Mexico. This is Sander Van Dord. Thank you so much for this great award. I'm honored. You know, Mexico always has a special place in my heart, so winning this award means a lot to me. Martin, The Boys from Doss, and I had a great time producing Gold Skies, and we're very happy to became such a big hit record. So again, thank you so much. Love you guys, and see you soon in Mexico. Thank you so much. Let's go to the next category, que es Mejor Festival en México. Vamos a ver a los nominados. Mejor Festival en México. EDC. MUTE. VPM Festival. Hello Festival. World of Wonders Festival. Electric Zoo. Y... Creo que es obvio, muchachos, ¿sí o no? ¿A cuántos fueron? ¿A cuántos fueron ustedes? A todos, dices. A todos. Te quedaste sin dinero, pero fuiste a todos. Eso es lo bueno, señores. El ganador es... EDC. Bueno, ahora vamos a... Para recibir el premio. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Uno más. Gracias. Aplausos, aplausos, por favor. Gracias a todos. Ustedes son el Headliner. Gracias a ustedes, EDC. Existe. Gracias a ustedes, EDC. Va a ser más fuerte. Tristemente, Pascual. Pascual, nuestro socio, no pudo venir a recoger este premio, pero están muy agradecidos. Gracias a ustedes. Gracias, Headliners. Gracias, Empo. ¡Vámonos para allá! Díganme, ¿quién le gusta el House? Muchos consideran que el House es la base de la música electrónica y definitivamente ha llegado el momento de saber quiénes son nuestros nominados a Mejor DJ House. Mejor DJ House. Tech. Tech House en vocal. Hot Since 82. Don Diablo. Yume. Cere Le Grand. Roger Sánchez. Patrick Topping. Mark 9. EDX. ¿Quién creen que se vaya a llevar el premio, chicos? ¿Quién? Vamos a conocer en este momento al ganador de esta categoría. A ver, a ver. ¿Quién es Carlos? Don Diablo. ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! Pues es un buen momento, mi queridísima Pame. ¡Escuchamos! ¡Recibir el premio! ¡Que venga Don Diablo al escenario! ¡Felicidades! 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 I don't know what to say, guys. I think this is my first award ever. In my whole life. So I want to dedicate it to my father up in heaven. So thank you so much, dad. I love you. Gracias a México, me encanta a todos ustedes. Gracias por votar. Gracias a Empo también. Muchas gracias, Don Diablo. Estoy en amor con ustedes. Oh, Dios mío. Estoy en amor con ustedes. Ok, seguimos con mucho más de estos premios. Ya continuamos aquí en los Empo. La verdad yo creo que llega uno de los momentos más importantes y más codiciados por todos los DJs. Y esto es también gracias a todos sus votos, señores, porque sigue la categoría A, Mejor Álbum. Estos son los nominados. Mejor Álbum. Dash Berlin, We Are, Part 1. Tiesto, Atomical Paradise. Deadmau5, Wild, 1, 2. Steve Aoki, The On Future, Vol. 1. Calvin Harris, Motion. David Guetta, Listen. Porter Robinson, Worlds. Bisco. Skrillex, Recess. Bueno, a ver, ¿quién quiere que gane? Pues vamos a ver quién es el ganador. Dash Berlin, We Are, Part 1. Oigan, Dash nos iba a grabar un saludo, pero no pudo venir, señores. Pues sí pudo venir. Esa está mala, pero yo les traigo una buena noticia. Pero reciban con un fuertísimo aplauso a Dash Berlin. El Gryde. Las algunas canciones que les queráis decir? ¿Um? México Muchísimas gracias Por su gran apoyo Y por su vota Es increíble Muchas gracias Qué barbaridad Dash Berlín en este evento Pueden creerlo Imagínense cómo se va a poner Vámonos ya con la categoría De Mejor Artista Indie Dance New Disco Definitivamente es un género Underground Que sé que a algunos les gusta A algunos no tanto Pero qué les parece Si vamos a saber Quiénes son los nominados Y luego nos damos una vuelta Mejor Artista Indie Dance New Disco Medion A-Trap Nurempure SoftTrack Flu Muy bien pues el ganador Y la verdad es que es una honra Mencionarlo Ya saben quién es Vamos a verlo Medion 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 in the house Vaya con nosotros A su rato Los precios Muy sañor Tenemos aquí a gente que nos sigue este año. ¡Gracias! 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 ¡Saludos, amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, México. Fue divertido, por ejemplo, antes. ¿Esta es tu primera vez en México? Sí, pero vuelvo, definitivamente. ¿Algo más que quieres decirle a todas las personas que están danciendo aquí? Bueno, muchas gracias por venir. Fue un montón de divertido. Fue muy feliz de ver los signos de Marien allí. Y alrededor de la gente también. ¡Gracias! Pues ha sido un placer. Muchísimas felicidades. Y bueno, tenemos desde Francia a Marien. Y bueno, le vamos a dar su premio. ¡Gracias! ¡Vámonos a otro lado del escenario! Samsung presenta ¡Listo! Bueno, pues este premio creo que les va a gustar a todos muchísimo. Este es el mejor DJ EDM, que bueno, la corriente actual más fuerte ahorita. ¡Entonces vamos a ver a los nominados! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mejor DJ de EDM ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El ganador es... ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Anda por allá! ¡Un besito! ¡Un besito por favor! ¡Venga! ¡Ahí vienen señores! ¡Oh! Congratulations. Gracias, gracias chicos. ¡Wow! ¡Esto es realmente locos! winning this award for the second year in a row that means for sure we have some of the greatest fans in mexico we love you guys gracias a todos ustedes mexico samsung presentó like my dimitri vegas cosa poner esto señoras y señores oigan definitivamente latinoamérica cada vez abarca más espacio en la escena electrónica así es y la verdad es que nos hemos hecho de muy muy buenos dj así que vamos a conocer esta categoría a los nominados de mejor dj latinoamericano chequen esto que será mejor dj latinoamericano carnage andre 7 toy selecta kipi h2o valkasarán sordo y el ganador es carnage como están con los mexicanos y no mames gracias por todos los emploworks me da un honor representar todos mis latinos en todo el mundo en cada uno de estos shows ah emploworks thank you so much disculpadme que no estoy ahí pero aquí estoy comiendo unos patatas con una hamburguesita pero thank you guys so much i'm sorry i couldn't be there voy a regresar very soon a mexico i love you guys eso latinaron eh aquí en el público estaban gritando por él y definitivamente latinaron como les decimos estos son unos premios que ustedes eligen a las estrellas a quienes se los vamos a dar pues muy bien lo eligieron bastante bien y bueno vámonos del otro lado del escenario con más premios de estos emploworks gracias gracias carito oigan yo la neta les quiero decir algo creo que hoy esta noche ustedes están logrando hacer uno de los mejores eventos de la historia con esa energía que los está caracterizando señores y otra de las cositas Ana es disfrutar de diversos festivales alrededor de todo el mundo ¿estás de acuerdo? súper de acuerdo pues vámonos a ver las nominaciones a mejor festival internacional mejor festival internacional 1, 2, 3, go Iguoro Land Ultra Music Festival Mystery Land Greenfields UK Electric Daisy Carnival Depthorn One Electric Zoo Coachella Me queda muy claro señores me queda muy claro que ustedes votaron eh ¿Quieren saber ya quién es el ganador? ¡Fuerte! 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 Vamos a ver quién es el ganador ¡Fuerte! 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 Definitivamente se ve la creatividad desde el equipo, ¿a poco no? De Spinning Records definitivamente. Y yo quiero que me digan ¿cómo ves el D-Pré? ¡Fuerte! 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 ıma gusto d'tegtal, la participación del programa para recibir el premio... ¡¿De verdad?! ¡Fuerte! Un invitado especial ¿Quién ? ¿¡P autism?! ¡Entendiendo eso! ¡Uy!! ¡Asia! Moreno ¿Quién creen? ¿Quién creen que sea? Siga, ya, que soy cardiaco, se me sube la azúcar, hombre. Andrés El Fire Emperio Siga, me algunas cosas quizás... Como invitados especiales para recibir el premio Mejor Sello Recibamos a Firebeats ¡Ah! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Firebeats in the house again! ¡Hola, guys! ¡Hola, México! ¡Hola! Yeah, we want to thank Spinning Records. Congratulations. Our label. Thanks, guys, for having us. We're proud of you. Thank you. On behalf of the whole Spinning team, we want to thank you guys. Thank you, Mexico. And they have to presume their Spanish. They speak a little bit of Spanish, so say something. A little. A little. A little, Mexico. A little. A little. Tequila. ¡Riva! Tequila. Adiós. Adiós. Let's go with Alan and Ana, because this is going to be burning. Ford presents Well, this category is going to be very, very warm. There are a lot of topics that, well, pues nos gustaron a todos nosotros muchísimo. Entonces, ¿tú qué opinas de esta categoría? Mira, la verdad, yo creo que es una de las categorías que más le va a llegar a toda la banda que está esta noche, porque todos tenemos una rola favorita, ¿sí o no? La neta. Es la que siempre traes en el celular y cuando suena y estás medio happy, esa es mi canción, comadre. ¿No? Así es. La neta. Por eso, esta categoría es Track del Año. Vamos a ver a los nominados, señores. Track del Año Kaiser, Kaido Way Calvin Harris, Summer Sander Van Dordt, Martin Garrix and Doves, Gold Skies Aleso, Heroes Robin Schultz, Prager in Sea Acroya, 10 feet tall David Gueda and Showtime, Back 3, 2, 1, go! D2 Vegas and Lightmind, Martin Garrix, Tremor Turn down for what? DJ Snake and Lil Jon, Turn down for what? The Chainsmokers, Selfie The Chainsmokers, Selfie Oliver Hellens, G. Cole Armin Van Buren, Pink Boat The Chainsmokers, Selfie Armin Van Buren, Pink Boat Queen Bandit, Rather Be The Chainsmokers, Selfie Bueno, cuál es su favorita? Híjole Híjole, es que De este lado tenemos Creo que a la banda más gritona A quién quieren? A quién ganador? Presentamos al ganador, señores Y el ganador es 3, 2, 1, go! D2 Vegas and Lightmind, Martin Garrix, Tremor Wow! A third award! What can I say? Thank you, Mexico! We want to give a huge shout out to our boy, Martin Garrix. We love you, man! Ford presentó La verdad es que La gente más gritona Y más prendida Y más debrayada Esta destelacionó! Definitivamente! Qué barbaridad! Oigan! Y aquí nos vamos a quedar Hasta las 2 y media de la mañana Así es, con la transmisión completamente en vivo No se vayan a ir Sí, acuérdense que por New Music Y también por Empo.TV Todos los que somos amantes de la música electrónica Y tenemos algún DJ en particular que seguimos Tratamos de escuchar sus programas de radio Que ahora es una plataforma que ellos utilizan Para mostrarnos su música Mostrarnos qué es lo que les gusta Y lanzar también a nuevos proyectos Así es, pues vamos a ver a los nominados Para Mejor Radio Show Chequen esto! Mejor Radio Show A State of Tracks Essential Mix Tiestos Love Live Protocol Radio Hardwell On Air New Therapy Spinning Sessions Main Stage El Ganador El Ganador ¿Quién creen que sea? El Ganador El Ganador ¿Quién creen que sea? El Ganador Y, por último, muchas gracias a ustedes Lo amo a ustedes Muy bien! ¿Contentos con el resultado chicos? Eso! ¡Latinaron! 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 Definitivamente Vamos con Alan El Ganador El Ganador El Ganador El Ganador ¿Si o no! Espérense, espérense Todavía queda tiempo muchachos Es para hacerle emocionante Además yo recibo órdenes Vamos para allá ¡Claro que si mi Alan! Y es que además tenemos que decirles algo Y no nos dejarán mentir Que uno de los géneros Más buscados Más buscados Y más queridos En la música electrónica Últimamente Es el Deep House ¿Si o no? Pues vayamos a conocer A los nominados De esta categoría Mejor Artista Deep House Mejor Artista Deep House Oliver Helden Robin Schultz Ten Walls Route 94 York DuMont Disclosure The Magician Está súper reñido ¿Quién será el ganador, Pamela? ¿Estará o no estará? No lo sé Lo saben ellos Porque todo el tiempo adivinan Gracias a ellos los dimos Vamos a checar quién fue el ganador Oliver Helden las renas Pues señores recibamos esta noche al ganador Oliver Chaudens aquí con los Andros ¡gáer! ¡gáer! Red 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 red! Thank you Congratulations How do you feel about this Algaladon? Mexico, thank you again You guys are amazing ¡gracias! Unas palabras, muchísimas gracias. Thank you very much, Oliver.